Hay un video que muestra a un chiquillo de dos años defendiendo, como héroe. Dos años. Dos años. Dos años. Resulta que la mamá tuvo un problema con otra argüendera, igual que ella. Yo creo, ¿no? ¿Quién sabe quién tendría la razón? Y empezaron a pelear. Y todo el chiquillo de dos años intercedió. Y los testigos, porque esto ocurrió en Brooklyn, los transeúntes que fueron testigos grabaron el momento en que esta madre era golpeada por una mujer frente a su pequeño hijo de dos años, que intentó defenderla pateando a la agresora. El conflicto arrancó porque la agresora la acusa de haber difundido rumores sobre ella en un restaurante porque trabajan juntas. La policía ya busca a la persona que arremetió contra la mamá que paseaba a su hijo por un parque local. Los testigos, al oír el alboroto, se acercaron para ver qué pasaba. Ninguno de ellos detuvo a la mujer agresora. Pero grabaron el momento en que el chiquillo intervenía. Todos sacan su teléfono y lo graban. Pero nadie se mete. A pesar de que la agresora la somete y la pone en el piso. Entonces, ya nos alejamos. Queremos guardar el bonito recuerdo o ponerlo en nuestra red o subir nuestros seguidores. Pero no queremos problemas. Es que ni siquiera por cuidado para el niño. Porque la mujer que agrede es una mujer de color mucho más alta que a la que le empieza a dar catorrazos, pero hasta donde no. Y el chiquillo nada más le avienta patadas a la mujer. Y todos viendo, unos riéndose, otros hasta, ay, ching, ay, haciendo expresiones. Pero nadie es para jalar al niño o librarlo de que esta mujer también le pudo haber pegado, haber hecho eso. Nada. Indiferentes. María del Socorro Mesa. Oigan, solo escucho a Dora. ¿La otra señora no está? No. Muchos saludos a todos. Pues es que, Dora, calla. Hasta el que grita tamales, guajateaña. Estufas. Un profesor egipcio propone matar a los niños de la calle para acabar con el problema de raíz. Polémica en Egipto y en Occidente, tras la propuesta de este profesor egipcio de exterminar a los niños de la calle y así librarse del problema. El maestro universitario y columnista cree que la debilitada economía de Egipto no puede permitirse la rehabilitación de esos niños. Bueno, en una ocasión y como sátira, eso hizo Jonathan Swift, el autor del Gulliver, que escribió una cosa que se llamó una modesta proposición. Donde decía que para resolver el problema del hambre en Europa, pues que se comieran a los bebés recién nacidos, ¿no? Pero claro, era una sátira cruel a la forma de ver de la aristocracia a los pobres, ¿no? No, pero ocurrió en forma muy seria, cuando los escuadrones de la muerte actuaron en Brasil. Sí, sí, que fue terrible. En Honduras también, y en algunos otros países, sí, de ese tipo, de Centroamérica, pero pues, oye, es que medida. ¿Saben lo que es Balconing? Balconing es un deporte arriesgado. Ah. Cada año mueren unos cuantos practicando Balconing. Según un periódico de Mallorca, porque también hay video captado en Facebook, un turista se lanza a la alberca desde el balcón de su habitación del hotel. La práctica no es nueva y ya ha provocado accidentes y muertes, pero el exhibicionismo de este turista, que se lanza a la piscina desde la azotea del hotel, fue captado el 19 de junio y ha provocado indignación de todos los lectores. Entonces, es como caerse de un avión. No, no, hay habilidad, hay forma de, aunque esté bajita la alberca, de eludir el golpe contra el fondo. Hay suerte. Charlie García se aventó un séptimo piso a la alberca y se salvó. Y así quedó. ¿Pudiera haber detrás del esclavado que se da el turista mexicano en el yate que va, en el crucero que va a Brasil, algo de esto? No. ¿No? No, no, la altura era determinante para saber en su juicio que hubiera perdido la vida. Pero ahora hay drogas que te hacen sentir que vuelas. Yo creo que no simplemente traía lo que bebía, sino algo más. Algo más. Un niño rico en Inglaterra que presumía sus autos en redes sociales, sufrió dos ataques, en los cuales cuatro de sus autos de lujo fueron incendiados. 19 años, trabaja en un lote de autos de lujo de su padre y suele publicar fotografías en Instagram donde aparece junto a los deportivos. Pero los amigos, que son más bien enemigos, le quemaron los coches por envidia y por fantoche. Es una barbaridad. No saben si ellos son suyos o están a consignación. Simplemente estaban castigando un gesto de pequeña vanidad. No te preocupes, están asegurados. Bueno, lo más probable es eso. No, mira, Holanda está ganando más dinero con la marihuana que con los tulipanes, el queso y la cerveza. Ay, tan ricos. Los molinos de viento más altos del mundo en Holanda. Los canales de Ámsterdam, Venecia del Norte, Ámsterdam, tiene más de 100 kilómetros de canales, con más de mil puentes que los cruzan y 90 islas. La ciudad de los quesos. El principal atractivo de un punto es el mercado de quesos. Siglos atrás este producto se comercializaba con 30 mil kilos de queso expuestos para que los clientes compraran. El gremio de los queseros es uno de los más antiguos del país y la fiesta que se hace alrededor de este producto es una de las más tradicionales y vistosas. Sí, tienen esa distinción y claro, la otra distinción no tan agradable es ser un país abajo del nivel del mar. Lo que les causa mucha congoja. Sí, no pueden dormir tranquilos cuando se presenta un mal tiempo.